Ay, sale mucho Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien Si no me conocen, me presento, mi nombre es Catalina Y bienvenidos a un nuevo video Y este video, amigos, es de maquillaje Porque amigos, hace rato que no hacíamos videos de maquillaje Y es por eso que me ven ahora sin nada de maquillaje Así que no se asusten, no se espanten La Catalina es así cuando despierta Y bueno, el día de hoy tengo maquillaje de la marca de Tati Bueno Que si ustedes no saben, Tati Bueno es una de las grandes maquilladoras que tiene Brasil Y ya lanzó su línea de maquillaje, yo creo que hace muchísimo tiempo Así que yo llego súper tarde Y es que en mi ciudad, que es Arica, en Chile No llega, o cuesta mucho que llegue maquillaje como de gama alta Hasta que conocí a Vitenu Que Vitenu son como los distribuidores oficiales de Tati Bueno Aquí en Chile Y que creen, se encuentra en Arica Así que estoy muy emocionada Compré lo máximo que pude comprar Porque tampoco me daba el bolsillo Y si no soy sincera, ella igual me regalaron algunas recetas Pero al menos las compré Así que nada, esta reseña va a ser 100% esta Tengo todos los productos aquí De hecho, le vamos a hacer un mini haul Porque son como 5 cositas Créanme que promete bastante Ya que Tati, bueno, como es Tati Y ahora profesional de las grandes en Brasil Ella ya sabe como qué técnicas funcionan bien Qué productos le funcionan bien a ella Entonces, en base a eso, quiero probar esto Y hay un producto que me tiene bastante emocionada Que es el de blindaje Estoy hablando mucho Así que vamos a hacer un mini haul Y comenzamos al tiro la reseña Ok, ya voy a hacer el unboxing súper rapidito Porque igual se los mostré por Instagram y por TikTok Así que córranos y seguidme por allá Y lo primero que me tiene más emocionada Bueno, una de las cosas porque todo me tiene emocionada Es este polvito Se llama Star Powder Este polvito promete mucho Dice que es resistente a todo Bueno, acá abajo igual van los ingredientes Por si quieren ir leyéndolo poco a poco También sale el modo de uso Tan portugués, amigos Yo no sé mucho portugués Pero se lo entienden un poquito De polvo, me escogí el tono número 2 El próximo producto es este El cosito que hace el maquillaje blindado Se llama Star Child Y es así, amigas, miren Me encanta que atrás tengan como la fecha de vencimiento Y viene en gotero El siguiente producto es una esponjita de maquillaje Que cuando estaba haciendo el unboxing en TikTok Se me rompió la cajita Pero nada, yo ya la sentí Son como la sensación de las esponjitas de Morphe O de Real de NYX Es muy pero muy suavecita Tiene aquí el logo A ver, enfócate cámara Tiene el logo de Tati Bueno La estrellita Y viene con esa Que es como corte en bisel Y una parte como gota Tengo dos productos para labios Vamos a empezar con el labial mate Que si mal no recuerdo El tono se llama Tati Sí, el tono se llama Tati Esto es un rojo intenso Y yo, a mí me encantan los rojos De hecho, antes ocupaba harto rojo Ahora no tanto Pero lo sigo ocupando O sea, me encantan Son uno de mis favoritos Así que veamos que tal Me queda este tono de rojo en mí Y el gloss tinta También es en tono rojo Pero es así Y tiene otro nombre Se llama Moana Todos los labiales vienen Así como con su plastiquito protector Bien prensado Y todo eso Así que voy a sacarlo todo Y ya vamos a ponerlo Ok, ya me recogí el pelo Tengo solamente bálsamo labial Con un poquito de color Me puse un poquito de corrector En algunas partes de mi rostro Y primer Nada más Porque quiero comenzar Con este producto Que es el de blindaje Son unas gotitas Al cual tú tienes que ponerle A la base O bien antes del maquillaje O sea, antes de colocar la base Pero yo quiero probarlas Súper bien junto a ustedes Así que voy a probarlas De este lado Con una base como de gama alta Y de este lado Una base low cost Para ver qué tal se comporta Y para ver si las gamas de base Hacen alguna diferencia Porque hoy día estoy grabando Súper tempranito Y tengo que hacer buenas cosas Al día de hoy Para ver la resistencia Para ver qué tal Y toda la duración De este producto Del lado izquierdo Voy a estar colocando Esta base La de NARS Voy a colocar muy poquito Porque tiene muchísima cobertura Cuando compré esta base No me hacía mucho Uy Ay, sale mucho No me convencía mucho Pero al final Me convenció la vida Porque amigos Tiene una cobertura Y no se siente para nada pesado Ven que tiene caleta de cobertura Pero no se siente pesado O sea, a mí no me gustan Esas bases con altísimas coberturas Al que se sienta súper pastosa Cercartonado No, no soy de esas Voy a estar difuminando esto Con una brochita ¿Dónde está mi espejo? Voy a hacerles un zoom Y voy a difuminar esto Con una brochita Y del otro costado Voy a probar con la base De Maybelline Esta es como low cost Pero es bastante buena Como para el peso que tiene Ok, de este lado La base de Maybelline Y bueno De primeras impresiones Ninguna de las dos bases Se separó Ni pasó nada Como con su fórmula Así que de partida Eso súper bien Miren, algo así Vamos Amigos Se me estaba olvidando La esponjita Que ya la tengo humedecida Y menos mal Me acordé cuando estaba Haciendo las correcciones Así que nada Voy a probar esto Igualmente en esas áreas Ya está humedecida Y créanme que está súper Pero súper blandita A simple tacto Yo ya sé Que me va a facilitar Muchísimo el trabajo O sea, miren como difumina Así súper rapidito Y no me dificulta Para nada el trabajo No hay nada malo Con esta esponjita Y cuando la humedecí Se agrandó O sea, miren esto De sobremane Bien, no quise aplicar Si quiero rubor en crema Contornos en crema Para ver realmente Cómo se comporta El producto en sí Ahora voy con el polvito Que ya le quité El plastiquito El protector Y me salió así como Harto polvo Pero no lo será En fin Voy a colocar Este polvito acá Ya, ahora sí Vamos con el polvito Hasta el momento No me cuartea nada Creo que No sé si alcanzan a ver Así como Voy a hacer El mega zoom Y miren cómo se va comportando Y hasta el momento No me está separando Nada Ni la base Ni el corrector Nada Vamos bien De este lado voy a probarlo Con brochita A ver qué tal Pero es un polvito Súper micropulverizado La partícula La partícula es bien Bien, bien, bien Chiquitita Y qué tal Cómo lo van viendo Yo lo veo Bastante bien Oigan Estoy impactada Con el polvo Yo creo que de verdad Se va a volver Uno de mis favoritos Porque no se siente Para nada pesado Y la textura O sea, que deja Es como literalmente Un filtro Yo no he encontrado Un polvo así Me encantó O sea, yo creo que Este producto Desde ya les digo 10 de 10 Aunque No, no me jalo Hasta ahora Un 9 de 10 Porque tengo que ver La duración A ver qué tal Y todo eso Pero que no puedo creerlo O sea Bien, ya me hice Todo lo demás Y solamente me falta Probar estos dos productos Pero voy a comenzar Con el gloss Ay, cómo me identifico Con el gloss Uy, eso sí Mirad Hay dos cosas Como por ejemplo Si tengo estos dos tonos Uno es gloss Y otro es un labial mate Cómo yo identifico Por fuera Cuál es cuál Si es lo mismo En el empaque Me voy a guiar Porque me acuerdo Que el gloss era Moana Y ya no tengo nada En los labios Onda, si hago El peso No hay nada Nada de nada Y quiero comenzar Con el gloss Porque como dice Que es tinta Después voy a retirar El gloss A ver qué tal se comporta Después encima Le coloco el labial mate Ahí yo creo Que pueden ver bien Ay, qué lindo Ay, el olor es como Ay, este olor Es como la frutillita Ay, sí Es como la frutillita Qué rico Oigan El tono me encantó Y esto que es un gloss O sea Este se va a volver Mi favorito O sea Mira, se me vean Me estoy viendo En la pantalla Y se ve tan Dramático Así que voy a dejarlo secar Un ratito O sea Miren, amigos Se ve Bien bonito Me encantó O sea El tono me encantó El olor Me fascinó O sea Olor mil de diez Bien Han pasado algunos minutos Y algo así queda El gloss Tengo un papelito aquí Para quitarme el exceso Y a ver si queda Oigan Me dejó el tono A ver Miren eso Bien Llevo así como unos veinte minutos Porque se me estaba descargando A la cámara Así que tuve que cargarla Y aún así queda La parte de la tinta Que me eché del gloss tinta O sea Miren esto Todavía tengo colorcito En los labios Así que Encuentro que es Un aprobado Hasta el momento Este es el que verdaderamente Le vamos a poner a prueba Durante el día Así que Ahora voy por este producto En el tono Tati Bien El aplicador es así Y déjole Ay El olor Porque tiene este olor Tan rico Este es como Un frutillita Pero tiene Algo más Ay que rico De verdad Me dan ganas de comerlo Uigan el tono Está Lindísimo Me encantó Ahora Ay se me manche el diente La textura de estos labiales Me hace acordar a uno Que yo tuve en algún momento Que si mal no recuerdo Era de una marca Que se llamaba Adversa Makeup Es similar No es igual Este es como más Sedosito Ahora veamos Quiero que se seque por completo Para ver si es que hay transferencia O no Bien Pasó como un minuto Amigos Pero estoy ansiosa Así que vamos a hacer La prueba de transferencia La del beso Bien Bien Empezamos bien Tati Bueno Bien Vamos a hacer La prueba de fuego Por aquí tengo Una toalla nueva Limpiecita Y por aquí tengo agua Que voy a ponerme En ambos lados Me da cosa Yo creo que sí Este es nuevo Como que tira súper fuerte Recuerden Esto está limpiecito A ver qué tal Por ahí Y la estoy dando duro Amigos A ver Estela A ver Estela Antes que se seque Ay miren Ahí como que salió Pero muy poco En la frente En la frente En la frente lo tengo Como otro producto Lo di vuelta Para que esté limpiecito A ver Qué tal Miren ¿Cuál es mi idea? Es que hoy día tengo que ir Al centro Tengo que comprar Algunas cositas Tengo que pasar al hotel Porque tenemos un evento Este 27 de abril Aquí en Arica Yo tengo que hacer Todos los preparativos Y todo eso Ahora sí me pongo A hacer mis cositas Y les voy contando Qué tal me va Durante el día Acabo de almorzar Y algo así están mis labios Debo ser sincera Sí se corrió La parte de adentro De hecho creo que me manché Lo siento Pero somos 100% reales Así que voy a retocarlo Para poder salir al centro Actualización Son las 7 de la tarde Algo así va Mi maquillaje Supongo que lo puedo ir Con la luz Bueno amigos Son las 9 de la noche Y algo así va Mi maquillaje No le he hecho ningún retoque Y se puede notar ya Porque tengo un poquito De oleosidad Por algunas partes De mi rostro Pero algo así Para que puedan ver Bien de cerca El maquillaje Yo creo que el producto Que más me gustó Fue el polvo O sea yo me enamoré De ese polvito de Tati Bueno yo creo que ha sido Una de las mejores inversiones De polvitos en mi vida Ningún producto Hace maravillas Porque la piel Es piel Y necesita respirar Pero en fin Como para ya cerrar este video Yo creo que los labiales Como pueden ver Se me corrió un poquito Le voy a estar dejando Una nota 6 de 10 Porque hoy día Si tuve retoque De labial El polvo amigos 11 de 10 El producto de blindaje Le vamos a dejar Una nota 8,5 de 10 La esponjita 10 de 10 O 9 de 10 Podríamos decirle Y eso Creo que no tengo más productos Así que yo de verdad Quiero seguir probando Productos de Tati Bueno porque del polvo Quedé enamoradísimo O sea este producto Yo creo que si vale Lo que cuente Y eso amigos Espero que te haya gustado Muchísimo el video Si fue así No olvides de regalarme Tu super me gusta Y tampoco olvides De suscribirte En el botoncito rojo Que está abajito Es rojito y es bonito Tienes que darle click ahí Nos vemos la próxima semana Si Dios quiere Y eso Chau 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 Chau